Buenos días con Jesús. Oración para comenzar el nuevo año. 1º de enero de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, en este inicio del año nuevo, quiero dirigirme a ti con gratitud y esperanza en mi corazón. Gracias por tu amor incondicional y por estar siempre a nuestro lado, incluso en los momentos más difíciles. Te pido que bendigas este nuevo año con paz, alegría y abundancia. Permite que tus enseñanzas y tu ejemplo nos guíen en cada paso que damos. Ayúdanos a ser compasivos y generosos, a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Que este año esté lleno de oportunidades para crecer y mejorar como personas. Te pido también por aquellos que están pasando por momentos difíciles, que encuentren consuelo en tu amor y fortaleza en su fe. Que tu luz brille en medio de la oscuridad y que tu amor sea la fuerza que nos impulse a construir un mundo mejor. Gracias Jesús por ser nuestro guía y nuestro amigo. Encomendamos este nuevo año a tu divina providencia y confiamos en tu amor eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.